¿Será Índigo el nombre de 2022? Evaluna y Camilo anunciaron a finales de 2021 que se convertirían en padres por primera vez y así como ellos, todos estamos emocionados para ver esa faceta de sus vidas. Pero ellos no son los únicos que tendrán la visita de la cigüeña a lo largo de los próximos meses. Aquí, algunos de los más sonados. Kaylee Jenner A diferencia de su primer embarazo, la joven multimillonaria anunció desde un inicio que esperaba a su segundo hijo con el rapero Travis Scott. Febrero sería la fecha de la llegada del nuevo heredero. El clan Kardashian-Jenner no deja de crecer. Mon Laferte En agosto de 2021 dio la gran noticia y desde entonces se le ha visto en diferentes eventos presumiendo su pancita. Aunque ha sido reservada, dijo que quedar embarazada no fue un proceso fácil. Incluso lo trató por cerca de un año y recurrió a tratamientos de fertilidad. Georgina Rodríguez La modelo confirmó en Instagram que está nuevamente embarazada y no solo de un bebé, sino de gemelos. Tanto ella como Cristiano Ronaldo se han mostrado muy emocionados y no se cambian por nadie. Irán Castillo La actriz mexicana reveló que luego de 10 años vuelve a vivir la experiencia de la maternidad. Lo más sorprendente es que dio la noticia de su embarazo al tiempo que la de su compromiso con Pepe Ramos. Mucho que celebrar en su familia. Natalia Telles Aunque la actriz se ha mostrado muy contenta, siempre había dicho que ser madre iba a ser una tarea imposible para ella. Ahora, mientras pasan los meses, se ha dado cuenta que es un regalo maravilloso y que está lista para vivir la nueva faceta. En lo que conocemos a cada uno de estos herederos, comenta en esta publicación con quién estás más emocionado. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!